Yo no conozco tu vida joven Pero en mi sueño alguien que te conoce Me lo entregó esta canción Joven Como que también aún soy joven Trataré de describir mi vida joven En el siguiente renglón Joven, joven Sabiendo bien que este mundo acecha Con todo mi brecha Dejándome llevar por la ilusión Es como burbujas multicoloridas Pero cuando estalla se te va la vida Como dice un dicho No he visto pasar El tiempo por acá Es que el tiempo vuela y desaprovechamos Es que este nos olvida Que de aquí nos vamos Pero gracias a Dios Ahora aquí estamos Querido joven Aún te queda un poquito de tiempo Sé que hay batalla en tu pensamiento Que haré mañana y el fin de semana Cosas mejores joven Ay, para ti siento que eres ya listo Puede que mañana aún no estés listo Y la muerte tu alma pega y lleva No ves No ves No ves Me está viendo bien que este mundo acecha Con todo mi brecha Dejándome llevar por la ilusión Es como burbujas multicoloridas Pero cuando estalla se te va la vida Como dice un dicho No he visto pasar El tiempo por acá Es que el tiempo vuela y desaprovechamos Es que se nos olvida Que de aquí nos vamos Pero gracias a Dios Pero gracias a Dios Aún aquí estamos Querido joven Aún te queda un poquito de tiempo Sé que hay batalla en tu pensamiento Que haré mañana y el fin de semana Cosas mejores joven Cosas mejores joven Ay, para ti si tú eres joven Ay, para ti si tú vienes a Cristo Puede que mañana aún no estés listo Y la muerte de tu alma Y la muerte de tu alma Mi heredad Sí, la muerte de tu alma Es que no te queda un poquito de tiempo Es que no te queda un poquito de tiempo E la muerte de tu alma Gracias.